¿Qué es la Curaduría de Territorios de la Memoria? La Curaduría de Territorios de la Memoria se inicia con la idea de generar un discurso sobre las artes de México a partir de los años 80 y hasta el presente. La idea original fue tratar de que diferentes generaciones se integraran en una manera en la que pudiéramos contar una historia o varias historias respecto a lo que ha hecho el arte en relación con su tiempo, con su sociedad y con su lugar. La exposición está dividida en cuatro núcleos. El primero está dedicado a los personajes y los actores de la historia. En este primer núcleo tratamos de condensar a través de pinturas de retratos, de la familia, de actores de la historia como Emiliano Zapata y tratar de establecer quiénes son las personas que hacen la historia y quiénes son las personas que viven la historia. En el segundo núcleo lo que intentamos hacer es definir cuáles son las tendencias históricas, los hilos de la historia que han guiado a México en los últimos 30 años. La mayoría de ellos tienen que ver con problemáticas sociales que han ido cambiando a la familia, a las comunidades, a las ciudades, a extensas regiones del país, tales como la inseguridad, la violencia, pero también la forma en que la sociedad ha ido cambiándose a sí misma a través de la apertura hacia las diferentes preferencias sexuales, cómo se ha modificado la estructura familiar a través del cambio de la noción de familia, matrimonio, pareja, etc. Y el siguiente núcleo tiene que ver con la naturaleza, los paisajes. También el paisaje ha sufrido modificaciones importantes porque se han introducido industrias que han venido a cambiar las formas tradicionales de vida y de cómo estaba dada la naturaleza. Entonces la introducción de la minería extensiva, de ciertas plantas como industrias que son contaminantes, etc. Han venido a cambiar la idea que teníamos del territorio y cómo lo usamos. Entonces muchas de las obras van a mostrarnos un paisaje que ha sufrido las consecuencias de un desarrollo económico muy extenso y que ha terminado con la idea de sustentabilidad de la naturaleza. Por último, tratamos de hacer una perspectiva de lo que puede cambiar a través de la cultura, a través de la educación, a través del arte en los próximos años y cómo podríamos reintegrar el desarrollo económico con el desarrollo social y el desarrollo político para darle a nuestro país una mayor seguridad, una mejor perspectiva económica y sobre todo el tema de justicia social, tanto justicia de género como justicia para los grupos indígenas. Yo los invito atentamente a que vengan aquí al Museo Arocena y traigan a sus amigos, a sus compañeros, a la gente con la que ustedes conviven para recordar juntos y hacer memoria de lo que ha pasado en este México.